¿Se acuerdan lo que decía López de Mola el Chumel, el economista? Que no se vayan a enojar, ¿eh? Se compren dólares. A ver, ponle ahí. ¿Qué decía? ¡Producción! Y este... Además, es una de cal por muchas de arena. Que este... También los entiendo porque... No tendrían publicidad. Si no nos atacan a nosotros, al presidente. Ya somos una fuente de financiamiento. Para algunos medios y periodistas. Entonces, dos palabras. Compren dólares. ¿Y quién va a pagar ahora las indemnizaciones? ¿A los que compraron dólares? Compren dólares. Y cuando lo del aeropuerto... Me consta porque lo escuché. En la radio iba yo hacia Tlalpanga, donde iba a votar. Cuando la consulta. Y escuché a lo de de Mola. También hay que comprar doladitos. Porque se va a ir a 25, creo que sí. El dólar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!